Este sábado, en la penúltima fecha de la temporada 2023, Eli de la Cruz se convirtió en el centro de atención en el Busch Stadium al realizar una jugada que dejó a todos boquiabiertos. El equipo de Cincinnati estaba luchando por asegurar su lugar en la postemporada enfrentando a los St. Louis Cardinals, y en las etapas finales del juego, el campo corto dominicano demostró su habilidad defensiva al robarle un hit al venezolano Juan Yepes. El momento culminante ocurrió en la parte baja del octavo capítulo, con la pizarra 11x6 a favor de los Cardinals. Juan Yepes se paró en el plato para enfrentar al relevista Ian Chibout, quien rápidamente tomó ventaja en el conteo con dos strikes y ninguna bola. El tercer lanzamiento de Chibout fue una recta ardiente a 95 millas por hora que Yepes apenas pudo conectar, enviando la pelota en un elevado corto hacia el left field. Inicialmente, parecía que la pelota caería en territorio de nadie, pero entonces, como un rayo, apareció Eli de la Cruz. De la Cruz, corriendo a toda velocidad con la espalda hacia el plato, persiguió la pelota y en el último instante, estiró su guante para atraparla. Fue un fildeo asombroso que dejó a todos sin palabras, pero Eli lo hizo parecer fácil gracias a su increíble velocidad. Esta jugada no solo demostró la destreza defensiva de de la Cruz, sino también su dedicación y compromiso para ayudar a su equipo en un momento crucial. Sin duda, fue un momento inolvidable en el Busch Stadium, que dejó a los fanáticos aplaudiendo y admirando el talento de Eli de la Cruz. Gracias por ver.